Terminamos la semana con una buena noticia, podemos decir, que viene de la mano de la llegada de unos 2.250 plásticos que habían demorado la entrega de las licencias de conducir. Fiamma. Bueno, algo que alivia a todos aquellos que estaban esperando su carnet, porque desde la municipalidad confirmaron que habrían recibido el material necesario para terminar, ¿no? Con esta espera de la falta de materiales para realizar la licencia de conducir. Ellos estiman que aproximadamente en una semana y media podría estar normalizado todo. Vamos a ver, porque es muchísima la demanda, muchísima gente que está esperando su licencia de conducir. Y obviamente no hay que olvidarnos de aquellos que tienen carnet profesional y que claramente lo necesitan para trabajar y para, obviamente, todos los días salir a la calle. Y no pueden estar sin ese carnet que claramente estaría afectándolos en su diaria. Obviamente, como cuando siempre sacas el carnet la primera vez, también están los que están ansiosos por tener el carnet en sus manos. Pero bueno, es una realidad que pasó en estos momentos. Esperemos que no se vuelva a repetir. Así que vamos a traer tranquilidad que aproximadamente en una semana, una semana y media, todo podría volverse a normalizar. Hoy estuvimos reunidos con referentes del sector que nos confirmaban lo siguiente. En el día de hoy hemos recibido 1.250 plásticos enviados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es el organismo nacional responsable de licencias de conducir y quien debe abastecer a todos los centros de emisión de licencias de conducir. Esto nos permite empezar a trabajar con el retraso que teníamos de trámites que se han hecho de nuevas licencias o de renovaciones, desde hace una semana atrás, que los contribuyentes podían finalizar el trámite administrativo sin ningún inconveniente, solamente que no se iban con la nueva licencia en el bolsillo. A partir de hoy, estimamos que en una semana y media aproximadamente, vamos a estar regularizando las 1.600 licencias que se tramitaron y que faltaba otorgarse. Y a partir de la semana que viene ya se va a empezar a regularizar de esta manera la entrega como se venía trabajando normalmente. Esta circunstancia fue particular para la ciudad de Santa Fe, no habíamos tenido inconvenientes previos, por la información que nos han dado desde licencia de conducir de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se suscitó por el cambio de un funcionario a cargo del área y un retraso administrativo. No era otra cuestión más que esa lo que llevó a esta situación. No era la falta de plásticos como se pensó en algún momento, sino que era un trámite administrativo que impedía el envío hacia el interior del país. No hay los plásticos, dice que hay una demora de, por ejemplo, hoy hice el trámite, hasta después del 3, el 5 de agosto no llegan los plásticos. El 2 de agosto me dijeron que me lo iban a dar, nos dijeron que tienen un problema con los plásticos, que tienen que llegar de Buenos Aires. En mi caso tengo un carnet profesional y bueno, nos van a dar prioridad los que tenemos ese tipo de carnet. Ayer consultado después del examen teórico una inspectora, nos dijo que nos iban a dar a lo mejor una provisoria en general y yo le pregunté, ¿será que yo puedo salir a otras provincias con ese inmedio que me ponía en duda esa situación? Quizás para el radio lo que es la ciudad de Santa Fe, el municipio, tenga validez ese provisorio, pero no se sabe si para viajar en otras provincias no me habían asegurado. Igual hoy vine de nuevo y me dijeron que el 2 de agosto me lo van a entregar porque llegaron algunos plásticos. Algunos plásticos están llegando, lo prioritario es aquellos que tienen carnet profesional. Eso es lo que nos dijeron recién. Yo lo tengo que venir a buscar ahora la semana que viene. Y que vos rogando a que esté, ¿no? Porque es esencial para tu trabajo. Llegan los vencimientos y bueno, muchos ya se vencen ahora en agosto y estamos con ese trámite. Carnet profesional y estoy haciendo los trámites y te llevan tiempo. Hay preocupación porque es una herramienta de trabajo la licencia. ¿Le dijeron que le pueden dar una constancia para transitar? Nos van a dar una constancia, le dije, porque tengo que viajar. Y me dijo que a partir del 5 de agosto lo más seguro que llegaban los plásticos. ¿En este tiempo? ¿Y tiene el carnet vigente todavía o se le vence? Se me vence el 2 de agosto. Y así que hasta el 5 me van a dar la extensión esa con un papel, supongo. Bueno, ya lo decía Fiam, un poco de paciencia y tranquilidad entonces para estos conductores que tal vez se están enterando ahora que en una semana y media, aproximadamente 10 días, se va a estar normalizando esta situación que les ha generado bastante preocupación y es entendible. Sí, tranquilidad sobre todo, pero también sabemos que sacar el carnet tiene su tiempo, tiene sus demoras, sus plazos, sacar turno, la reunión, la charla, el médico. Entonces, imaginate si cuando ya estás en el último paso te dicen que no hay plástico, no ves la hora de que se solucione el problema. Así que bueno, esperemos que a partir del 5 de agosto ya se puedan estar cumpliendo con estas 1.600 aproximadamente licencias. Fiam, muchísimas gracias y que tengas un excelente fin de semana. Buen fin de semana para todos, audiencia.